Encontrarme alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza, no ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única. José Luis Calderón dice que fue la tierna historia de amor de su hijo y una compañera en la secundaria, lo que lo inspiró a escribir en el año 2009 la letra de mi razón de ser. Ese párrafo, si ustedes se dan cuenta, es de un adolescente. No es una tarea fácil. Me hablaba él de tareas que hacía con la compañerita y no como lo refiere el señor Horacio Palencia Cisneros, que se la hizo a la hija. ¿Cómo le vas a hacer una canción de esa magnitud a la hija? ¿Cómo se la voy a hacer yo a mi hija? La canción ha estado siete años sujeta a una guerra legal. Calderón asegura que Horacio Palencia y su hermano Eduardo le plagiaron el tema que popularizó la banda MS de Sergio Lizárraga. Ellos lo niegan. Pues que deje de mentir, que deje de engañar a su público, que el público merece respeto y ustedes, los medios de comunicación, merecen respeto. A base de mentiras no se ganan los asuntos jurídicos. Palencia asegura que las autoridades lo absolvieron de los delitos de uso de obra no autorizado, sustitución de un autor por otro y explotación de una obra con fines de especulación comercial. Pero uno de los abogados del demandante dice que la batalla no ha terminado. No ha ganado aún el procedimiento como tal. Al contrario, ahorita nos encontramos en una instancia en la que la Fiscalía General de la República, tanto como sus asuntos jurídicos, nosotros, estamos apelando o impugnando una resolución emitida de manera subjetiva por parte de una juez de control. Ante lo que Palencia considera una victoria legal para él, mi razón de ser fue interpretada nuevamente por la banda MS en el Carnaval de Mazatlán ante miles de seguidores, lo que tiene muy disgustado a Calderón. Se denunció a Horacio Palencia nuevamente, a Eduardo Palencia, a Sergio Lizárraga y a la banda MS, a todos los integrantes, porque hay un delito que habla de que toda aquella interpretación que sea explotada con fines económicos también constituye un tipo penal que debe ser sancionado. Asimismo, denunciaron a la Sociedad Nacional de Autores y Compositores, y es que los abogados de Calderón aseguran tener evidencia contundente que demostraría que él es el autor de la canción. Contamos con la obra literaria donde José Luis, en su proceso creativo, escribió la obra, sino que además contamos con el cassette donde su hijo fijó la obra musical con letra. Calderón nos cuenta cómo la canción habría llegado a manos de Palencia y del empresario Sergio Lizárraga, dueño de la banda MS. Se la ofrezco, se la ofrezco la canción, pero ya me la había escuchado, pero ya cuando se la entregué a él fue en un cassette con la voz de mi hijo. Palencia niega esa versión, asegura que es un galardonado compositor que ha demostrado que puede crear ese y otros éxitos. Calderón afirma que, debido a la dura batalla legal que ha enfrentado, no solo fue arrestado, sino que además teme por su vida y la de su familia. Pues es blanco de amenazas. Por la canción, que ya dejen pa' las cosas. Primero fue un mensaje a mi teléfono y posteriormente fue del correo directo de Horacio Palencia Cisneros a mi correo. En pocas palabras que me desista. Aunque ya hay una denuncia por el delito de amenazas, Horacio Palencia ha dicho en sus redes sociales que la verdad siempre sale a la luz. En tanto, Calderón, un empresario de Guanajuato, advierte que no importa que tan dura sea esta guerra, no desistirá de la batalla. Yo no me voy a dejar, no le voy a regalar la canción, no se la voy a regalar. Reitero, es la historia de uno de mis hijos y por un hijo yo doy la vida. Tengo miedo, pero no soy cobarde. Palencia mantiene que el caso es una farsa y que Calderón solo quiere obtener dinero. Adelantó que si prevaleciera en los tribunales, contrademandará y la indemnización que gane la donará a niños de escasos recursos económicos. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchiner, Primer Impacto. ¡Gracias! 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 Una vez que se ratifique la misma denuncia como tal, vamos a llevar a cabo la exhibición del dato.